Si no vienes muero, de pena voy a morir Si no vienes muero, de pena voy a morir Me hacen falta tus caricias, tu calor para vivir Me hacen falta tus caricias, tu calor para vivir Y al calor de la cumbia te espero yo Al calor de la cumbia te esperaré Ay, te espero negra, te junto a mí Al calor de la cumbia te esperaré Tambores de mi cumbia Si no vienes muero, de pena voy a morir Si no vienes muero, de pena voy a morir El corazón me palpita, siente ganas de morir El corazón me palpita, siente ganas de morir Y al calor de la cumbia te esperaré Al calor de la cumbia te espero yo Al calor de la cumbia te esperaré Si no vienes muero, de pena voy a morir Si no vienes muero, de pena voy a morir Siempre te vivo llorando porque negra me hace sufrir Siempre te vivo llorando porque negra me hace sufrir Y al calor de la cumbia te esperaré Al calor de la cumbia te esperaré Al calor de la cumbia ven junto a mí Al calor de la cumbia te esperaré Al calor de la cumbia te espero yo Al calor de la cumbia te esperaré Y esta es la cumbia de mi tierra